Mi pantalla. Muy buenas noches, Hernán. Ahí veo también, a ver, a quiénes estoy viendo por aquí. Santos, Ángel, María, Kevin. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Sí, a ver, por favor, me confirman si se puede visualizar. Confírmenme por el chat, a ver, si se visualiza. A ver, si se puede visualizar. Muy buenas noches, Roel, Johnny, Rosa. Muy buenas noches con todos. A ver, el material del día de hoy es este material. Es un libro de Excel que tiene como nombre Material 02. Sí, por favor, todos vamos a abrir ese material. Le vamos a darle dos veces clic. Y al abrir, recuerden que cada vez que abrimos un libro de Excel, en la parte superior nos va a abrir una cinta de color amarillo. Se va a visualizar esa cinta. Recuerden que tenemos que darle clic en el botón habilitar edición. ¿Sí? Ahí. Le damos un clic y vamos a poder trabajar. A ver, por favor, me confirman si se puede visualizar. Ingeniera, disculpe, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, no se visualiza. A ver, en todo caso voy a compartir. ¿Se visualiza solo que en la parte inferior? Sí, repetirme, por favor. No sé si los demás lo ven igual. A ver, por favor, me confirman. Ahora sí se visualiza. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien, gracias. Muchas gracias. Bien, como les iba indicando, cuando nosotros abrimos el libro de Excel que se les ha compartido, les va a aparecer una cinta de color amarillo en la parte superior. Tenemos que darle clic en el botoncito que dice habilitar edición. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder realizar modificaciones en este libro. Bien, dentro de la primera hoja de este libro de Excel, dice Excel avanzado. ¿Sí? A ver, por ahí también me comentan. A ver, voy a ver. Bien. La segunda hoja es del temario, ¿sí? En este caso, como es nuestra segunda clase, nosotros en nuestra segunda clase vamos a tocar el tema de reportes con tablas y gráficos dinámicos. Cuando nos hablan de reportes con tablas, ¿sí? Reporte con tablas y gráficos dinámicos, nos están hablando de Dashboard, ¿sí? Cada vez que nosotros escuchemos este nombrecito de Dashboard, nos están hablando de los reportes de las tablas y los gráficos dinámicos. En la anterior clase, no sé si ustedes recuerdan, habíamos creado nuestras tablas dinámicas y en función de estas tablas dinámicas, en uno de los ejercicios habíamos creado un gráfico, ¿no? El día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es crear nuestras tablas dinámicas y a la vez vamos a crear los gráficos dinámicos, ¿sí? Entonces, por favor, para poder iniciar, todos, 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 nos vamos a ir a la siguiente hoja de color verde que dice Dashboard, ¿sí? Le vamos a darle un clic y ahí van a encontrar una pequeña definición, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de Dashboard, estamos hablando de un panel de control. En sí, profesora, ¿qué es un Dashboard? Un Dashboard es la representación gráfica de una tabla dinámica, ¿sí? Si nosotros creamos nuestra tabla dinámica y de esa tabla dinámica obtenemos un gráfico, ya estamos creando un Dashboard, ¿sí? A ver, nosotros podemos visualizar aquí un pequeño ejemplo. Lo que ustedes visualizan en esta imagen es el reporte académico de ITEC Perú. Como se puede visualizar, aquí tenemos gráficos, tenemos gráfico en barnas, tenemos un gráfico circular, ¿sí? Un gráfico en columnas. Y al lado derecho, ¿qué tenemos? Tenemos segmentaciones de datos. Se recuerdan que en la clase pasada también nosotros habíamos aprendido a crear segmentaciones, ¿sí? ¿Para qué nos van a servir estas segmentaciones? Para poder, en este caso, realizar filtros. Se recuerda que si yo escogía uno de estos elementos que se encontraba en la segmentación, lo que pasaba es de que en la tabla dinámica se hacía un filtro, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta segmentación de datos vamos a trabajar exclusivamente con los gráficos, ¿sí? Con estos gráficos que se van a obtener de las tablas dinámicas, ¿sí? Entonces, ya para no dilatar el tiempo, por favor, todos nos vamos a irnos a la hoja que dice Data 1. ¿Sí? Todos, por favor, nos vamos a ir a la hoja que dice Data 1. Le vamos a darle un clic y ahí nosotros vamos a encontrar una base de datos. Se puede decir que esta base de datos es de la empresa ITEC Perú, donde nosotros vamos a obtener, dentro de esta tabla, vamos a encontrar una columna de DNIs, otra columna de cursos, otra columna de nombres, apellidos, género, departamento, fecha de nacimiento. Gracias a esta tabla, nosotros vamos a poder observar qué cantidad de estudiantes están matriculados o registrados. Pongamos al curso de Excel avanzado o de Excel básico o de Excel intermedio, ¿sí? Porque si nosotros visualizamos, esta tabla es muy, pero muy, pero muy extensa. Tiene bastante información, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, a partir de esta pequeña base de datos, vamos a crear nuestro dashboard, ¿sí? Entonces, para poder crear nuestro dashboard, vamos a seguir estos tres pasos que lo he colocado acá. El primer paso es crear las tablas dinámicas, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestras tablas dinámicas. Tenemos, miren, una, dos y tres. Tres preguntitas. De cada una de las preguntitas, vamos a crear una tabla dinámica. En total, vamos a tener tres tablas dinámicas. ¿Y dónde se van a crear, profesora, esas tablas dinámicas? Las tablas dinámicas se van a crear aquí al lado derecho de esta tabla matriz. Recuerden que las tablas dinámicas son pequeños reportes que se obtienen a través de esta tabla matriz, o sea, de esta base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la primera pregunta que nos dice. ¿Cantidad de participantes inscritos por curso? ¿Sí? ¿Cuál, profesora? Aquí estamos, miren, estamos en la primera pregunta. Nos pide, en el reporte, obtener la cantidad de participantes inscritos por curso. Vamos a ver. Primer paso para crear nuestra tabla dinámica es ubicarnos en una celda, ¿sí? Dentro de mi tabla matriz. Como, por ejemplo, yo estoy ubicada en esta celda, ¿sí? Te ubicas en cualquier celda. Listo. Segundo paso. Nos dirigimos a la pestaña insertar. Le damos un clic, ¿sí? Seguidamente buscamos el grupo tablas y ubicamos el comando tabla dinámica, ¿sí? Le damos un clic en esta pequeña figurita. Clic. Seguidamente, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer esta ventanita. En esta ventanita, lo único que tenemos que hacer es elegir dónde deseamos colocar la tabla dinámica, ¿sí? Automáticamente viene en la primera opción que dice nueva hoja de cálculo, ¿sí? Sin embargo, para esta pregunta tenemos que elegir la segunda opción, ¿por qué? Porque yo tengo, ¿sí? El lugar donde quiero que aparezca mi tabla dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a elegir la segunda opción. Le damos un clic en la segunda opción que dice hoja de cálculo existente. Seguidamente, en ubicación, aquí le das un clic y te vas y seleccionas una celda vacía, ¿sí? Miren, le doy un clic en la celda y ¿qué es lo que va a pasar? Se va a colocar ahí la ubicación de esa celda. O sea, nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es elegir dónde deseamos crear nuestra tabla dinámica. Hemos elegido la segunda opción, ¿por qué? Porque yo quiero crear mi tabla dinámica en esta misma hoja. Es por eso que estamos eligiendo la segunda opción, hoja de cálculo existente. Ahora tienes que seleccionar una celda porque a partir de esa celda que tú vas a seleccionar, se va a crear tu tabla dinámica. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, mis estimados estudiantes, es lo siguiente. En esta pequeña ventana estamos colocando la segunda opción. Seguidamente, estamos seleccionando esta celda y ahí nos está apareciendo la ubicación de esa celda. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darle clic en el botón aceptar. ¿Sí? Vamos todos, por favor, le damos un clic en el botón aceptar. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar? Nos va a mostrar nuestra tabla dinámica totalmente vacía. Recuerden que para que nos aparezca aquí el contenido, nosotros tenemos que seleccionar los campos. Estos campos son los encabezados de tu tabla matriz. Sí, entonces vamos a leer la primera pregunta que nos pide la cantidad de participantes inscritos por curso. ¿Sí? Si logramos la primera pregunta, obtener nuestra tabla dinámica, la segunda y la tercera va a ser súper fácil porque es lo mismo. Sí, solamente cambia, miren, cantidad de participantes inscritos según el género y acá abajo dice según los departamentos. Entonces, a ver, comentenme por el chat qué campos yo debería elegir para obtener mi tabla dinámica mostrándome la cantidad de participantes inscritos por curso. A ver, vamos, comentenme por el chat. A ver, voy a estar muy atenta a sus respuestas. Por acá me comenta Pedro, nombre y curso. David me comenta, a ver, filas. A ver, Santos, nombre o apellido. Nombre y curso. Luz nos comenta, curso. Talía, nombre y curso. Angie, nombre y curso. Y María, nombre y curso. David, fila, la tabla, curso. Exacto, ya. Bien. Por acá, José, fila, cursos y valores, DNI. Mario también concuerda, nombres y cursos. Julia, nombres y cursos. Bien. Entonces, mire, para obtener, a ver, a ver, me voy a ir a este ladito, ¿sí? Para obtener aquí nuestra primera tabla dinámica con el reporte que deseamos, nos concentramos en la pregunta. ¿Qué nos dice? La pregunta bien claro nos está indicando cantidad de participantes, ¿sí? Inscritos por curso. Entonces, acá, necesariamente voy a tener que seleccionar curso, ¿sí? Curso. Entonces, le voy a dar clic en el campo curso, mire. Al darle clic en el campo curso, automáticamente se va a colocar en filas. Mire. Clic en curso, ¿sí? En el campo curso y el campo curso se ubicó en el área de filas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya te está mostrando en filas todos los cursos que están registrados en tu tabla matriz, ¿sí? Ahí está. Bien. Pero ahí no queda, ¿no? Te está pidiendo la cantidad de participantes inscritos en cada uno de los cursos. Aquí sí te está mostrando los cursos, pero te falta. A ver, ¿cuántos se han inscrito en diseño gráfico para docentes? ¿Cuántas personas se han inscrito en edición de videos? ¿Cuántas personas se han inscrito en Excel avanzado? Eso es lo que quiero saber. Me falta todavía aquí una columna mostrándome la cantidad de inscritos según los cursos que se visualiza en esta tabla dinámica. Entonces, lo que tendríamos que hacer es elegir otro campo, ¿sí? Para obtener este reporte, tú puedes elegir varios campos, ¿sí? Te dan varias opciones. Como por ejemplo, tú puedes elegir DNI o también puedes elegir nombres, ¿sí? Cualquiera de estos campos que tú elijas, igual vas a obtener el resultado que tú deseas, ¿sí? Como por ejemplo, miren, miren. Si yo elijo DNI, ¿sí? Miren, lo que vamos a hacer es darle clic en DNI, clic. Al darle clic en DNI, ¿dónde se ha ubicado? En filas, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es jalarlo al área de valores. Clic sostenido y lo jalas al área de valores. ¿Qué es lo que ahí tenemos? Tenemos, miren mis estimados estudiantes, tenemos ya la cantidad de inscritos según el curso, ¿sí? Tenemos la cantidad de inscritos según el curso, ¿sí? Pero también, ojo, si tú eliges nombre, también vas a obtener el mismo resultado, ¿sí? Y si escoges curso nuevamente y lo jalas al área de valores, también vas a obtener el mismo resultado, ¿sí? Entonces, si ustedes han elegido el campo nombre o DNI, es válido, ¿sí? A ver, hasta ahí, comenten, nos ha salido, a ver, esto sería nuestra primera tabla dinámica, ¿sí? Muy bien, por acá también veo a David, Noelia, Santos, a ver, muy bien, Yanely, Rosa, Mario, Margarita, Jorge, muy bien, ahí está Francisca, Luis, perfecto. Ahora sí, nos vamos a nuestra segunda tabla dinámica, ¿sí? Es el mismo procedimiento. Entonces, vamos a leer nuestra segunda pregunta. Cantidad de participantes inscritos según el género, ¿sí? Entonces, el primer campo que debo elegir es género y luego puedo elegir DNI o nombres o simplemente nuevamente género, ¿no? Para obtener mi segunda tabla dinámica. Vamos, a ver, primer paso me ubico en una celda dentro de mi tabla matriz. Segundo paso, me voy a la pestaña insertar. Luego, en el grupo tablas, ¿sí? Voy a ubicar el comando tabla dinámica. Le doy un clic y me aparece esta ventanita. En esta ventanita, yo tengo que escoger la segunda opción porque yo quiero mi tabla dinámica en este lugar, ¿sí? Entonces, le doy un clic en la segunda opción. Seguidamente, le doy un clic en una celda. Y luego, le doy clic en el botón aceptar. La tabla dinámica se va a crear. Miren, me voy a desplazar un poco al lado derecho. Ahí está. Ahora, lo que tengo que hacer es escoger los campos, ¿no? En la segunda pregunta, me pide la cantidad de participantes según el género. Género. Entonces, el primer campo que debo elegir es género, ¿sí? Entonces, me indica que en la tabla matriz existe dos géneros. El género femenino y el género masculino, ¿sí? Pero yo quiero que me muestre la cantidad de inscritos según el género. Entonces, me falta aquí la cantidad. Mira, entonces, puedo elegir DNI o puedo elegir nombres o puedo elegir el mismo campo género. ¿Sí? Entonces, voy a elegir DNI. Mire, si tú deseas jalarlo de frente al área de valores, lo que tienes que hacer es arrastrarlo a este campo. Mire, clic sostenido y lo arrastras al área de valores y ahí lo sueltas. Y, mira, mira, por favor, que se ha colocado ese campo, ¿sí? El campo DNI se ha colocado al área de valores. Ahí está y ya nos muestra de esta forma. Esta tabla dinámica me está mostrando la cantidad de participantes según el género. En esta tabla matriz, según esta tabla matriz que nosotros observamos, podemos decir que hay 2.262 inscritos del género femenino. ¿Sí? También hay 1.267 del género masculino. ¿Sí? Entonces, esta tabla dinámica corresponde a la pregunta número 2. ¿Sí? Ahora nos vamos a la pregunta número 3. A ver, para la pregunta número 3, ¿qué nos pide? Cantidad de participantes según los departamentos. ¿Sí? Según los departamentos. Bien. Ahora voy a empezar a crear mi tabla dinámica. Primer paso, me ubico en una celda dentro de mi tabla matriz. Segundo paso, me voy a la pestaña insertar, ubico el grupo tablas y escojo tabla dinámica. Clic. Seguidamente, como yo tengo un lugar donde quiero crear mi tabla dinámica, entonces escojo la segunda opción. Luego, escojo una celda vacía porque a partir de esas celdas se va a crear mi tabla dinámica. Le doy clic en el botón aceptar y se va a crear mi tabla dinámica totalmente vacía. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es escoger los campos. ¿Sí? Como me pide la cantidad, en este caso la cantidad de participantes inscritos según por departamento, entonces yo debo elegir primero departamento. ¿Sí? Le doy un clic y se coloca en el campo, en el área de filas. Me está mostrando en filas todos los departamentos que ha encontrado en la tabla matriz. Ahí está. Seguidamente, yo lo que me falta aquí es la cantidad, ¿no? Entonces puedo escoger DNI o también nombres o el mismo campo departamento. Clic sostenido y lo arrastro al área de valores. Listo. Con esto estaría ahí completando nuestra tercera tabla dinámica. ¿Sí? A ver hasta ahí cómo vamos. A ver. Percy, José Luis, Julia Torres, David Maita, Rosa, Francisca. A ver, David Maita, José Luis. Muy bien, Nayeli. Santos, Reinaldo, Mario, José. Perfecto. Ahora sí nos vamos al segundo paso. ¿Sí? A ver, me voy a acercar un poquito. El primer paso ya está. Hemos creado nuestras tablas dinámicas. Ahora nos damos un saltito al segundo paso. Dentro del segundo paso nos pide crear los gráficos dinámicos. ¿Sí? Los gráficos dinámicos. O sea, tengo que crear los gráficos de las tablas dinámicas. Entonces, miren por aquí, dice que de la tabla dinámica 1 vamos a crear el gráfico columnas. De la tabla dinámica 2, que corresponde a la pregunta 2, el gráfico circular. De la tabla dinámica 3, gráfico en barras. ¿Sí? Entonces, vamos a ir paso por paso. Nos vamos a concentrar en la tabla dinámica 1 para crear nuestro gráfico de columnas. Vamos. Para poder crear nuestro gráfico dinámico, primero nos tenemos que ubicar en nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Me ubico en cualquier celda dentro de mi tabla dinámica 1. Como en este momento, ¿no? Yo estoy aquí en la celda donde dice Excel Básico. Ahí, miren. Primer paso. Segundo paso, me voy a dirigir a la pestaña, a ver, analizar tabla dinámica. ¿Sí? Ahí le voy a dar clic. ¿Sí? Dentro de esta pestaña está el comando gráfico dinámico. Le doy un clic y me va a aparecer una ventanita. En esta ventanita me muestra todos los gráficos que yo puedo elegir para esta tabla dinámica. ¿Sí? Según la preguntita que acabamos de leer, para esta tabla dinámica vamos a escoger, en este caso, el gráfico en columnas. ¿Sí? Miren que ahorita está seleccionando el gráfico columnas. Este a la vez tiene varias opciones. Tiene desde columnas agrupadas, apiladas, 100% apiladas, columnas agrupadas en 3D y así sucesivamente. Yo lo voy a dejar por defecto aquí. Ahí está. Ahora, listo, y me voy a ir de frente al botón aceptar. Clic. Y ustedes van a observar que ya nos ha aparecido nuestro gráfico dinámico. Ahí está, nuestro gráfico. Le voy a poner al costado. Para arrastrarlo, lo que ustedes tienen que hacer es darle clic en el gráfico, clic sostenido y lo mueven al lugar que ustedes desean. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahí tengo mi primer gráfico dinámico. Me voy a la segunda tabla dinámica. ¿Sí? La segunda tabla dinámica voy a crear, a ver, para género, voy a irme a la preguntita. Ahí está. La tabla dinámica 2 va a ser un gráfico circular. Bien. Me voy a mi tabla dinámica 2. Primer paso, ubicarme en una celda dentro de mi tabla dinámica. Segundo paso, me voy a dirigir, sí, me voy a dirigir a la pestaña analizar. Analizar tabla dinámica. Le voy a dar un clic. Seguidamente le doy clic en el comando gráfico dinámico. Ahí me va a aparecer esta ventana. Lo que tenemos que hacer aquí es escoger circular. ¿Sí? Esta opción tenemos que escoger circular. Le doy un clic ahí. A ver, vamos. Le vamos a dar un clic en circular y ahí me va a aparecer. Al igual, ¿no? Si hablamos de gráfico circular, ahí vamos a tener una variedad. Puedo crear un gráfico circular en 2D o puedo crear un gráfico circular en 3D. Yo lo voy a dejar en 2D. Listo. Y le voy a dar clic en el botón aceptar. Y ahí nosotros podemos observar que ya se ha creado mi gráfico circular. A ver, lo voy a reducir un poquito. Ahí está. Buenas noches. Disculpe. ¿Por qué no aparecen los datos? Los datos numéricos. Solamente está la leyenda de femenino y masculino. Sí. Lo vamos a configurar porque cuando nosotros creamos un gráfico por defecto se crea de esta forma. Sin embargo, podemos cambiar el diseño para que se muestren los datos. Ok. ¿Sí? Que lo vamos a hacer dentro de un momentito. ¿Sí? Bien. Ahora nos vamos a ir a ver. Nos vamos a ir a la siguiente tabla dinámica. ¿Sí? Nos ubicamos en una celda dentro de nuestra tercera tabla dinámica y nos vamos a la pestaña analizar tabla dinámica. Clic. Seguidamente le damos un clic en el comando gráfico dinámico. Ahora, para la tercera tabla dinámica lo que vamos a hacer es escoger, vamos a escoger gráfico en barras. ¿Sí? Entonces, a ver, todos escogemos gráfico en barras. Le vamos a darle un clic. Gráfico en barras. Ahí está. Al igual tenemos una variedad. También podemos escoger gráficos en barras apiladas o trabajar en 3D. Yo lo voy a dejar tal y cual y le vamos a dar clic en el botón aceptar. Listo. Este gráfico le voy a colocar al lado derecho, al costado de mi tabla dinámica. Entonces, ya con esto estaríamos culminando el paso número 2, que era crear nuestros gráficos dinámicos. Ahora, lo que vamos a hacer es realizar algunos ajustes a cada uno de los gráficos. Como por ejemplo, ¿no? Por ahí su compañera nos decía, ¿no? Profesora, no nos aparecen los datos, ¿no? Como por ejemplo acá. Solamente aparece el gráfico y no nos aparece quizás la cantidad. Lo que tenemos que hacer es configurar. Vamos. Primero vamos a empezar con este gráfico que corresponde a la tabla dinámica 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes lo pueden agrandar si desean un poquito. Ahí está. Ahora, cada vez que ustedes seleccionen un gráfico, al lado derecho o al lado izquierdo, van a lograr visualizar estas dos opciones. Miren. Tenemos un cuadrito con el signo más y tenemos en la parte inferior un cuadrito como un pincelcito, ¿no? Con un dibujito de un pincelcito. En el cuadrito que aparece con el signo más, al hacerle clic, nosotros vamos a visualizar los elementos del gráfico, ¿sí? Estos elementos del gráfico van a variar según el tipo de gráfico que tú has escogido. En el caso, en este caso, nosotros hemos escogido un gráfico, en este caso, este gráfico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a observar que tiene estos elementos, varios elementos, ¿no? Los cuales van a observar que hay cuadritos con aspita. ¿Qué quiere decir? Que se están observando en el gráfico, como por ejemplo, miren, ejes, está activado. Si tú lo desactivas, va a desaparecer los ejes, el eje lateral y horizontal, donde nos muestra los nombres, ¿sí? Y, en este caso, los números al lado, en este caso, al lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Ahora, por acá dice título del gráfico. Este es el título del gráfico, que dice total. Si tú lo desactivas, ya no vas a lograr visualizar ese título. Le doy un clic, ahí se muestra. Lo mismo, ¿no? Las líneas de cuadrícula son las líneas que están en el fondo del gráfico. Si lo desactivamos, ya no vamos a visualizar esas líneas de cuadrícula. La leyenda, la leyenda en este caso está a este lado, ahí está, ¿sí? La leyenda, en este caso solamente dice total, ¿sí? En este caso, también nosotros podemos quitarlo, la leyenda, ¿no? Lo quitamos, listo, ¿sí? Entonces, cada uno de estos elementos nosotros podemos quitar o habilitarlo, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, esas líneas de cuadrícula que están en el fondo, se están visualizando en estos momentos, ¿no? Lo que vamos a hacer es quitarlo, ¿ya? Lo vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Ahora, para observar los datos, miren, según su tabla dinámica 1, ¿qué dice? Diseño gráfico es 546, pero en tu tabla, mejor dicho, en el gráfico no se observa, solamente se observa la barra, ¿no? Si tú quieres que aparezca encima de la barrita el número, ¿sí? Que se visualice en tu tabla dinámica, entonces tienes que activar etiqueta de datos, ¿sí? Mira que etiqueta de datos está desactivado, es por eso que el cuadrito está vacío. Para activar, simplemente le damos un clic y se activa. ¿Sí? Entonces ya podemos visualizar, miren, diseño gráfico es 546. Ahí se está visualizando 546 en tu tabla dinámica. ¿Sí? Entonces ya lo hemos activado. Listo. Ahora, lo vamos a dejar ahí. Nos vamos a ir a la segunda opción, por aquí. Le doy un clic, lo mismo. Ahora le voy a dar un clic aquí, donde dice elementos de gráfico, y quiero que se den cuenta, ¿no? Según el gráfico que yo he escogido, que es circular, no me aparecen muchos elementos, solamente me aparecen 3. Que es el título del gráfico, etiqueta de datos y leyenda. ¿Sí? Ahorita está desactivado etiqueta de datos. Lo que voy a hacer es activarlo, la etiqueta de datos. Le doy un clic, ahí está, y se muestra, miren, ahí está. Se está mostrando los datos que se encuentran en mi tabla dinámica. ¿Sí? Aquí está la leyenda, dice femenino, es de color celeste, y ahí está, ¿no? Es la cantidad que me está mostrando. Masculino, anaranjado, y es la cantidad que me muestra. Me voy más abajito, lo mismo, aquí tengo mi gráfico. No se visualiza a todos, lo que tenemos que hacer es agrandarlo a nuestro gráfico. Bien. Aquí me voy a ir a la opción de elementos de gráfico, le voy a darle un clic, y voy a, uno, voy a desactivar estas líneas de cuadrícula. ¿Sí? Desactivo esas líneas de cuadrícula. ¿Sí? Desactivo esas líneas de cuadrícula. Aquí están las líneas de cuadrícula, le doy un clic y desaparecen las líneas. Ahora, ¿qué hago? Activo etiqueta de datos. ¿Sí? Voy a activar para que se muestre, clic, y se muestra todos los datos. Ahí están los números, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos hacer en un gráfico? Ojo, nosotros hace el momento hemos explorado los elementos del gráfico, sin embargo, más abajito hay otra opción, que son estilos de gráfico, donde tú puedes cambiar el estilo del gráfico que has escogido, ¿no? Quizás puedes trabajar con este estilo, con este estilo. Según vas pasando tu cursor, va cambiando, mire. Vas escogiendo, ¿no? Con cuál deseas trabajar. Si deseas. ¿Sí? Yo lo voy a dejar con ese mismo estilo. ¿Sí? Al mismo tiempo puedes escoger el color. El color de las barras es de color azul, pero puedes cambiarlo, ¿no? Según el color que, con el cual tú quieres trabajar. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí nomás. Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos activado las etiquetas, hemos desactivado las líneas de cuadrícula. Ahora, lo que vamos a hacer, mis estimados estudiantes, es ocultarlo, estos pequeños cuadritos que dice cuenta de DNI, curso. ¿Sí? Esos pequeños botoncitos los vamos a ocultar temporalmente. ¿Y cómo lo oculto, profesora? Simplemente te ubicas en este cuadrito que dice cuenta de DNI, le das un anticlick y le pones ocultar todos los botones de campos de gráfico. ¿Sí? Como profesora, le damos un anticlick sobre este botoncito, cuenta de DNI, y le ponemos ocultar todos los botones de campo en gráfico. Y se van a ocultar. ¿Sí? ¿Para qué, profesora, estamos haciendo eso, profesora? Para que, en este caso, solamente se visualice el gráfico. ¿Ya? Anticlick para que haya más espacio, para que se visualice más grande nuestro gráfico. Anticlick. Anticlick, ocultar todos los campos de gráfico. Listo. Lo mismo aquí. Anticlick, ocultar todos los botones de campo de gráfico. Listo. Ahora, como ya le hemos ocultado esos botoncitos, ahora lo que vamos a hacer es colocarle sus nombrecitos. En cada gráfico tienen los mismos nombres. Dice total, total y total. Vamos a ponerle a cada uno de los gráficos un pequeño título, ¿sí? Concerniente a lo que nos muestra en este gráfico, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, a este gráfico le vamos a colocar estudiantes por curso, ¿no? Nos está mostrando la cantidad de estudiantes por curso. Entonces, aquí, ¿sí? Donde dice total, nos ubicamos ahí, borramos. Sí, bonito nomás. Ahí está. Y le ponemos, a ver, estudiantes por curso. ¿Sí? Estudiantes por curso. Listo. Eso es todo. Ahora, me voy más abajito. ¿Sí? Aquí, ¿qué me está mostrando? Aquí me está mostrando estudiantes por género, ¿no? ¿Sí? Aquí lo borro, lo pongo igual. Estudiantes por género. Por género. Y, finalmente, en mi tercer gráfico, le coloco estudiantes por departamento. ¿Sí? Estudiantes. Estudiantes por departamento. Listo. Ahí ya tenemos los títulos de nuestros gráficos. A ver, hasta ahí, coméntenme cómo vamos. A ver. A ver, sí, activamos etiquetas de datos para observar estos numeritos al final de nuestro gráfico. Bien, muy bien, José, Rosita, Kelvin, Angie. Ahí está Percy, Jorge, Rigoberto, Margarita, Junior, Santos, Ángel, Mario, perfecto. ¿Sí? Un pasito más vamos a hacer. Si ustedes visualizan cada gráfico, el color del texto es de color plomo. ¿Sí? Acá abajo igual, color plomo es, ¿no? Más abajo igual, color plomo. Lo que vamos a hacer es colocarlo, en este caso, de color negrito. ¿Cómo coloco de color negrito? Lo que tenemos que hacer es darle clic en el gráfico y vamos a la pestaña Inicio. Y le damos color negro, ¿no? Clic. Para que se note más nuestro gráfico, le podemos agregar negrita. Listo. Ahora, si ustedes desean, en su gráfico, las etiquetas también pueden aumentarlo de tamaño. O sea, le dan un clic en cualquiera de las etiquetas, solo un clic, miren, clic, clic. Y dentro de la pestaña Inicio le aumentan el tamaño del número, ¿no? Aquí le dan un clic, clic, y mira, se aumenta. Clic, clic, se aumenta. Clic, se aumenta. ¿Sí? Clic, se aumenta. Ahí está, ¿no? Lo voy a dejar ahí. O un poquito menos. 12 le voy a poner. Listo. Lo mismo vamos a hacer para nuestro gráfico número 2. Le doy un clic en el gráfico, me voy a la pestaña Inicio, le doy clic en color de fuente, negro, clic. Le pongo negrita, clic. Y le aumento de tamañito. Clic, clic. 12 le puedo dar, ¿no? Ahora, si yo quiero que las etiquetas de mi gráfico sean más grandes, o sea, los numeritos que aparecen en mi gráfico sean más grandes, simplemente le doy un clic encima de cualquier etiqueta. Clic. Seguidamente me voy a la pestaña Inicio y le aumento de tamañito. Clic, clic. Y ya le aumenté el tamaño. A ver, nos vamos al siguiente gráfico. Clic en el gráfico, pestaña Inicio, negrita. En este caso, color de fuente negro, negrita. Aumento de tamañito a 12. Ahí está, podría ser. Listo. Seguidamente, a ver, 11 no más, mejor lo voy a poner. Seguidamente, le doy clic en las etiquetas, solamente un clic. Ahora, pestaña Inicio y le aumento de tamañito. Ahí está. Listo. ¿Sí? Eso es todo. Con eso ya estaríamos completando el paso número 2. Sí, le hemos dado algunos ajustes a nuestros gráficos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a dar un saltito al paso número 3. ¿Sí? ¿Qué nos dice en el paso número 3? Copiamos los gráficos a otra hoja y asignamos segmentación de datos. ¿Sí? Vamos a copiar solo nuestros gráficos. Ojo, copiamos solamente nuestros gráficos y asignamos segmentación de datos a cada uno de ellos. Vamos. Primero, voy a crear una nueva hoja. ¿Sí? Le voy a dar clic en esta bolita con el signo más. He creado una hoja en Excel. Ahí está. Está totalmente vacío. Lo que voy a hacer en esta hoja es trasladar nuestros gráficos dinámicos. Para eso, me voy a la hoja Data 1, porque aquí se encuentran mis gráficos, y empiezo a trasladar. Me ubico en el primer gráfico. Le doy un clic. ¿Sí? Para mover este gráfico, existen varias formas. Uno, puedes utilizar la combinación de teclas Control-X o darle anti-clic, cortar. ¿Sí? ¿Para qué es eso, profesora? Para mover el gráfico a otro lugar. ¿Sí? Miren, anti-clic, cortar. Y va a desaparecer el gráfico. ¿Por qué? Porque lo estoy moviendo a otro lugar. ¿A qué lugar? Te vas a ir a la hoja 1, por aquí. Le das un clic más o menos por aquí y le pones Control-V. Listo. Y ahí está tu gráfico, mira. ¿Sí? Ya se ha movido a esta hoja. Lo mismo hacemos para el siguiente gráfico. Me voy por aquí. ¿Sí? Data 1. Me ubico en el gráfico. Control-X o anti-clic, cortar. Seguidamente, me voy a la hoja 1, o sea, la hoja que acabo de crear. Le doy un clic por acá, Control-V. Listo. A ver, lo voy a alejar un poco para que se visualice. Voy a bajarle el zoom. Ahí están mis dos gráficos. Me voy a la hoja data 1 y me copio el último gráfico. Le doy un clic. ¿Sí? Control-X o anti-clic, cortar. Me voy a la hoja 1 y lo pego acá. Control-V. Listo. Ahí está, ¿no? Mi gráfico. Ustedes lo pueden colocar de esta forma, como lo estoy colocando. Y lo puedo colocar acá el primer gráfico. ¿Sí? Un poco lo ajusto. Lo jalo más abajo. Más arriba. Eso también. Lo estiro. De esta forma, un poco más abajito. Ahí está. Lo mismo con este gráfico. Lo jalo más abajito. Listo. Ahí está mis tres gráficos. Sí, mis tres gráficos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Se recuerda del paso número 3. El paso número 3 es crear una hoja en Excel y en esa hoja vacía colocar los gráficos que habíamos creado. Ahora, lo que debemos hacer es asignarles segmentación de datos para cada uno de los gráficos. Como por ejemplo, voy a ver. Como por ejemplo, voy a iniciar aquí. Me ubico en este gráfico y me voy a la pestaña análisis de gráfico dinámico. Le doy un clic, ¿sí? Luego, me voy al grupo filtrar. filtrar y activo insertar segmentación de datos, ¿sí? Le doy un clic y se despliega esta ventana. Para este gráfico, tengo que escoger una segmentación de datos. Si ustedes se dan cuenta, en este gráfico nos está mostrando la cantidad de estudiantes por curso. Según este gráfico, ¿qué segmentación me ayudaría mucho a mí? ¿Sería DNI, curso, nombres, apellidos, género, departamento o fecha de nacimiento? Curso. Curso, ¿no es cierto? ¿Por qué curso? Si tú escoges la segmentación curso, te va a aparecerte una pequeña tablita mostrándote todos los cursos que se visualicen en tu gráfico. Tú cuando elijas uno de esos cursos, se va a filtrar acá. Aquí solo te va a mostrar el curso que tú deseas observar, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos que escoger acá la segmentación curso, ¿sí? Le doy un clic y le doy clic en el botón aceptar. La segmentación es esta pequeña tablita que ustedes están observando aquí. Como nosotros hemos escogido curso, nos está mostrando en esta pequeña tablita que es llamada segmentación, todos los cursos, ¿sí? Ahí está diseño gráfico, aquí está diseño gráfico, edición de videos, aquí está edición de videos, Excel, avanzado y básico, avanzado y básico y así sucesivamente, ¿no? Los cursos. ¿Para qué me sirve la segmentación de datos? Para filtrar, ¿sí? Para observar específicamente un dato que yo deseo analizar. Como por ejemplo, yo le puedo dar clic en Excel básico, miren, Excel básico, ¿cuántos estudiantes son? 516. Si le doy clic en Excel básico, miren, clic en Excel básico, solo me aparece Excel básico con esa cantidad, 516. ¿Sí? Para eso me sirve la segmentación de datos. Quiero, profesor, observar nuevamente de todos los cursos, quitas la segmentación, o sea, borras el filtro, porque en estos momentos hemos hecho un filtro para que me muestre solo de Excel básico. Lo quito, le doy un clic aquí y se actualiza, miren, ¿sí? Esta segmentación de datos lo voy a colocar al lado derecho, aquí, ahícito. Ahora, ¿qué hago? Voy a crear otra segmentación para este gráfico, ¿sí? Le doy un clic en el gráfico, me dirijo a la pestaña Análisis de gráfico dinámico, luego me voy al grupo Filtrar y escojo Insertar segmentación de datos. Clic. Ahí me aparecen todos los campos. Debo elegir uno. Según este gráfico, ¿qué segmentación yo debo elegir? A ver, vamos por el chat, ¿qué me dicen? A ver. Género. Género, muy bien. ¿Sí? Género. Le doy un clic en género y le doy clic en el botón Aceptar. Uy, uy, uy. El botón Aceptar, ahí está. Aceptar. Listo. ¿Sí? Entonces se ha colocado los dos géneros. Género femenino y masculino. ¿Sí? Entonces recuerden, si llevo clic en femenino, femenino es 2,262. Clic y se realiza un filtro. No sé, solamente en el gráfico te va a mostrar todo del género femenino. ¿Sí? Quito el filtro y me muestra de los dos géneros. Lo mismo, mi segmentación de datos lo voy a colocar al lado derecho. Ahora vamos por el gráfico dinámico 3. Me ubico en este gráfico. Mis, disculpe, a mí no me sale el masculino. ¿Masculino no sale? Cuando presiono, o sea, me ha salido la segmentación con los dos botones. Cuando yo presiono el femenino me ha salido igual que el suyo, pero cuando presiono el masculino no me sale nada. Ya. A ver, si presionamos femenino, nos muestra femenino. Si presionamos masculino no nos va a aparecer nada. Lo que tenemos que hacer es borrar el filtro y recién ahí ponerlo masculino. Y ahí sí, mire. Ah. ¿Sí? 1267. Hay que borrar el filtro. ¿Sí? Y luego volverlo a hacer. Sí. Exacto. En el de barras no pasa eso. En el de barras sale uno. Solo que, es que como estamos trabajando con dos datitos, es por eso que está pasando esa situación. Ah. Sí, pero si trabajamos con más, más datos, no va a pasar. Tú le vas a dar clic acá, en este caso a Excel avanzado. Exacto. Luego le das acá clic y se va a actualizar solo, ¿no? Solo pasa cuando trabajamos con dos datos. Ahí está. Lo voy a trasladar al lado derecho. Gracias. Bien. Ahora creamos, a ver, por favor, nuestra tabla dinámica. A ver, unos segundos me dan, por favor, se me va la batería. A ver, unos segundos, por favor, me dan, por favorcito. A ver, unos segundos, a ver, unos segundos, a ver, un ratito, por favor, unos segundos, mientras conecto. A ver, a ver, a ver, a ver, un ratito. Bien. Seguimos. A ver, nos vamos a concentrar en nuestro gráfico. Gráfico dinámico 3. Nos ubicamos en nuestro gráfico, nos vamos a la pestaña análisis de gráfico dinámico. Luego, insertar segmentación de datos. Y acá tenemos que elegir una segmentación, ¿no? A ver, ¿qué segmentación a mí me ayudaría acá? Departamento. Departamento. Exacto. Por departamento, ¿no? Departamento. Entonces, voy a tener que elegir la segmentación departamento. Le doy un clic en el botón aceptar. Y mi segmentación sería esta, ¿no? Si solamente se observa unas cuantas, al lado derecho tienes una barra de desplazamiento vertical para que tú puedas escoger otro departamento. Sin embargo, también lo puedes jalar o también lo puedes aumentar columna, ¿no? Lo voy a dejar ahí, miren, más o menos ahí. Sí, género, mejor lo traslado acá más arribita. Y aquí departamento un poquito más arribita. ¿Sí? Voy a reducir también este tamañito para ahorrar espacio. Ahí está. Lo voy a colocar de esta forma. Listo, ya tendríamos nuestros, en este caso, nuestros gráficos dinámicos con nuestras segmentación de datos. A ver hasta ahí cómo vamos. Hemos logrado, muy bien, por acá Santos, José, Angie, nos estaban comentando qué campos deberíamos elegir para la segmentación. Bueno, todo bien, David, muy bien, Kelvin, Junior, Mario, Yanely, Angie, perfecto. Una vez que nosotros ya hemos creado nuestros gráficos y hemos adicionado nuestra segmentación, lo que tenemos que hacer es algo muy importante. Es vincular estas segmentaciones, las tres segmentaciones, a los tres gráficos. Si ustedes se han dado cuenta, miren, para que ustedes se den cuenta, este gráfico, este gráfico dinámico, corresponde a esta segmentación. Si yo le doy clic en diseño gráfico, solo me va a mostrar el gráfico de diseño gráfico. Solo de diseño gráfico. ¿Sí? Si le doy clic en Excel básico, me va a mostrar solo de Excel básico. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también lo que hemos hecho es, del gráfico dinámico, en este caso, del gráfico circular, su segmentación de datos es esta, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Si yo escojo género femenino, se coloca, me muestra solamente el gráfico de género femenino. Con eso, ¿qué quiero indicarles, mis estimados estudiantes? Que solamente este gráfico está vinculado a esta segmentación, ¿sí? O sea, prácticamente esta segmentación va, va, se va a modificar, ¿sí? En la segmentación, según la segmentación que tú elijas, según el curso que tú elijas, el gráfico va a cambiar. Solo este gráfico va a cambiar. ¿Sí? ¿Sí? Como esta segmentación afecten a este gráfico, a este gráfico y a este gráfico. Con eso, ¿qué quiero decirles? Que esta segmentación, las tres segmentaciones de datos, deben estar vinculados a este gráfico, a este gráfico y a este gráfico. O sea, en otras palabras, yo cuando haga clic en género femenino, ¿sí? Cuando haga clic en género femenino, cambie estos tres gráficos. O sea, si ustedes visualizan, hice clic en género femenino y solo cambió este gráfico. Me muestra la cantidad de inscritos según el género femenino, que es 2,262. Pero también este gráfico ha debido de cambiar. O sea, mostrándome de estos 2,262, me tiene que mostrar cuántas personas están inscritos en diseño gráfico, edición de videos, Excel avanzado, Excel básico y así sucesivamente. Sumados, me debe dar 2,262. De igual forma, ¿no? Estas 2,262, quiero saber, a ver, ¿de Ucayal y cuántos son? Quizás son solamente uno. De Tumbes, quizás son dos. De Lima, quizás son dos mil. De sumados, debería darme 2,262. Entonces, para que funcione de esa forma, lo que tenemos que hacer es vincular estas tres segmentación de datos a estos tres gráficos dinámicos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo yo vinculo, profesora, la segmentación a los gráficos dinámicos? Entonces, primer paso, le das un anticlick en la segmentación, ¿sí? Le vas a tener que dar un anticlick en la segmentación. Segundo paso, vas a tener que buscar la opción conexión de informes. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de informes, estamos hablando de tablas dinámicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, vamos a realizar conexiones de informes. ¿Sí? Vamos a conectar con las tablas dinámicas. Miren. Entonces, anticlick en tu ojo en nuestra segmentación de datos. Segundo, buscamos conexión de informes y nos va a aparecer una ventanita. A ver, vamos. Anticlick, conexión de informes y ahí nos aparece, miren. ¿Qué nos aparece? Nos aparecen las tres. En este caso, nos aparecen las tablas dinámicas. ¿Sí? Tabla dinámica 2. O sea, de la tabla dinámica 2, este es su gráfico. ¿Sí? Por eso, ¿qué te está diciendo? Que esta segmentación está conectado con la tabla dinámica 2. Es por eso que nosotros hacemos clic en femenino y solamente te muestra del género femenino. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es activar para la tabla dinámica 1 y para la tabla dinámica 3. Como lo activo, le das un clic, clic y clic. Eso es todo. Y le das clic en el botón aceptar. ¿Sí? Lo mismo vas a hacer para la segmentación curso y lo mismo para la segmentación departamento. Vamos. Vamos a trabajar con la segmentación cursos. Anticlick. Conexión de informes. Y activamos. Y activamos. Tabla dinámica 2, tabla dinámica 3. Aceptar. Lo mismo. Vamos a trabajar con la segmentación departamento. Anticlick. Anticlick. Conexión de informes. Y activamos las otras tablas. Tabla dinámica 1 y tabla dinámica 2. Le doy clic en el botón aceptar. Listo. Ahora sí, estas tres segmentaciones, mis estimados estudiantes, están conectados con estos tres gráficos. ¿Sí? Vamos a comprobar. Voy a escoger, miren, el género femenino. Clic. El gráfico ha cambiado. A ver, ¿qué me dice? Del género femenino existen, están inscritos 2,262 personas. De las cuales podemos decir que 341 pertenecen al curso de diseño gráfico, 446 pertenecen al curso de edición de videos y así sucesivamente. ¿Sí? Sumados, si ustedes suman, les va a dar esta cantidad, 2,262. También podemos decir que de los 2,262, mejor dicho, están inscritos 5 son de Ucayali, de Lima son 999, de Ica 55, de Madre de Dios 4. Entonces, sumados, sí, sumados, les va a dar 2,262. Entonces, ahora sí, tú cada vez que elijas, pongamos, muy bien, yo quiero que me muestre del género femenino, pero solamente del curso de Excel básicos pongamos. Clic en Excel básico y te muestra, miren, ¿sí? De Excel básico, total de inscritos, 354. ¿Sí? Si tú quieres ver algo específico, ¿no? ¿Sí? Por acá, quizás solamente, quizás no lo veo el departamento, no hay de Arequipa, no lo veo muy chiquitito. Puedes hacerle clic, clic en Arequipa y ahí está de Arequipa, ¿no? Al mismo tiempo, si tú deseas, lo borras los filtros para ambos y puedes hacer otro tipo de análisis, ¿no? A ver, quiero ver del curso de Excel básico, le doy clic. Podemos decir que la cantidad de estudiantes inscritos en el curso de Excel básico es de 516. De los 516, 162 son del género masculino y 354 del género femenino. Al mismo tiempo, podemos decir la cantidad de estudiantes por departamento, ¿sí? Uno es de Ucayali, Loreto son dos, ICA son 15 y así sucesivamente. Podemos hacer ese tipo de análisis. Borro el filtro, otro tipo de análisis, como por ejemplo, puedo hacer clic en Lima. A ver, Lima no está, a ver, Lima, Lima, Lima está por aquí, Lima. Le doy clic en Lima. Bien, ahí está. Podemos decir que en el departamento de Lima, la cantidad de estudiantes inscritos del departamento de Lima son de 1.475, los cuales 999 son del género femenino, 476 del género masculino. Y la cantidad de estudiantes inscritos por curso específicamente son estos, ¿no? Excel avanzado, 119, 303, ofimática a nivel básico. Sí, entonces podemos hacer ese tipo de análisis. Sí, lo borro los filtros y eso sería todo. A ver, hasta ahí, coméntenme si hemos podido realizar conexiones, nuestra segmentación de datos con nuestros gráficos. Muy bien, Mario, Junior, ahí está, Rosita, David, Nayeli, José, Luis, Reinaldo, Fabricio. Muy bien, Maritza, perfecto, Santos, muy bien. Ahora sí, perfecto, Yoni, Angie. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a dar un título a nuestro dashboard, ¿sí? ¿Qué título le vamos a dar? En este caso, este es un reporte académico de ITEC Perú. Para eso, le vamos a colocar un título aquí, más o menos por la parte superior. Voy a combinar celdas, selecciono más o menos a esta altura. Ahora, luego, me voy a ir a inicio y voy a combinar la celda, ¿sí? Listo, ahora, en esta celdita voy a poner reporte, reporte académico de ITEC Perú. ITEC Perú, listo. Seguidamente, vamos a poner derechos de autor. Selecciono, inicio y lo combino. Vamos a poner elaborado, bueno, nosotros hemos elaborado, ¿no? Elaborado por, le colocamos ahí nuestros nombres. Ya, ahí sí, te voy a colocar mi nombre. Muy bien. Listo. Voy a agrandarlo el texto, le voy a dar clic, inicio y lo agrando el texto. Por acá igual, inicio y lo agrando el texto un poquito. Le pongo negrita, ¿no? Aquí también le puedo poner negrita. Listo. Lo que nos faltaría es darle un color a toda la hoja, ¿sí? Para adicionarle un color a toda la hoja, miren, por favor. Lo que vamos a hacer es seleccionar toda la hoja. Para poder seleccionar toda la hoja, nos vamos por este lado. Le damos ahí, le vamos a darle un clic. ¿Para qué, profesora? Le vamos a dar clic ahí, profesora, para poder seleccionar toda la hoja. ¿Ya? Y le vamos a darle un pequeño color. ¿Ya? Entonces, miren, le vamos a dar clic. A ver, clic. Al darle clic, nos vamos a la pestaña inicio y nos vamos al baldecito. Le doy un clic y escojo un color. A ver, le voy a poner un color. A ver, este, a ver, como estoy trabajando con azul, le puedo poner un celeste. Ya, le voy a poner, a ver, un amarillito. Bajito, pero. Ahí está. Uy, va a quedar feíto, pero. A ver, celestecito mejor. Listo. Bien. Le hemos dado color a toda la hoja. Sin embargo, los dashboards se caracterizan, ¿sí? Los gráficos tienen que estar sin el color blanco, o sea, sin fondo. Vamos a quitarle el fondo, ¿sí? ¿Cómo yo quito el fondo a un gráfico? Porque este gráfico tiene el fondo de color blanco. Entonces, lo que podríamos hacer es darle clic en nuestro gráfico. Nos vamos a la pestaña, ¿sí? Formato. Y ahí puedo yo quitarle el color del fondo, ¿no? Me voy aquí donde está el baldecito y le pongo sin relleno. Ya. Ahí está, miren. Como profesora, nuevamente, miren, lo voy a hacer con esto. Le voy a dar clic en el gráfico. Luego, me voy a la pestaña formato, me voy al baldecito y le doy clic en sin relleno. Lo mismo aquí. Le doy un clic en mi gráfico. Seguidamente, me voy a la pestaña formato y me voy al baldecito y le coloco sin relleno. Entonces, ya mis gráficos están sin rellenos, miren. Sí, no tiene relleno. Pero tiene una línea, ¿no? O sea, prácticamente mi gráfico tiene un contorno. También lo puedo eliminar ese contorno. Le doy un clic en mi gráfico. Me voy a la pestaña formato. Y donde hemos utilizado el baldecito, me voy acá bajito, miren. Ahí dice contorno de forma. Le das un clic y le pones sin contorno. Listo. Entonces, ya no va a tener contorno, miren. Le das un clic y ya no tiene contorno. O sea, tu gráfico lo has quitado del contorno. Estas líneas de color plomo, ¿no? Lo mismo en el siguiente gráfico. Clic. Formato. Pestaña formato. Clic. Clic sin contorno. Listo. Si tú le das clic en una celda afuera, ya no tiene tu gráfico contorno. Lo mismo aquí. Le damos clic al gráfico. Formato. Pestaña formato. Nos ubicamos. Aquí, miren. Contorno de forma. Le doy un clic y le ponemos sin contorno. Listo. Ahí ya tengo mi gráfico sin contorno. A ver, hasta ahí, coméntenme cómo vamos. A ver. Sí. Y si quiero cambiar el color de las barras. Muy bien. A ver, vamos a cambiar. Muy bien, Normita, David. Sí. Por ahí, a veces no nos gustan esos colores, ¿no? Le damos un clic, solo un clic, al color de las barras. Y puedes irte a la pestaña inicio o a la pestaña formato. ¿Sí? Y en la pestaña formato le das clic en el baldecito y ahí escoges un color, ¿no? Puede ser este color. Yo lo voy a poner a ver un color azul oscuro. Clic. Clic. Listo. Ahí ya lo has cambiado. ¿Sí? Aquí también lo vamos a cambiar. Le doy, miren, aquí tenemos un gráfico, ¿no? Sí. Yo quiero cambiar el color. Sí. Entonces, miren, le voy a dar un clic al gráfico. ¿Sí? Un clic. Prácticamente le tienes que dar un clic y otro cliccito más. Listo. Y vas cambiando el color. Te puedes ir a la pestaña formato y cambiarlo en el baldecito. Le podemos poner a ver un amarillo. Listo. Le doy otro clic a esta parte azul. Clic. ¿Sí? Clic. Y le doy otro color. A ver, un azul fuerte. Clic. Listo. ¿Sí? Pero las, si ustedes se dan cuenta, las etiquetas, a ver, control Z, ahí está. A ver, vamos a darle un color. Ahí está. Ya le vamos a dar otro color. A ver. Un color. ¿Qué colorcito le podríamos dar? A ver, verde. Ahí está. Ya. Si a ustedes no les gusta el color negro, también lo pueden cambiar. ¿Sí? Se pueden ir a la pestaña inicio y cambiarle el color, ¿no? Si ustedes desean. En cuanto a las etiquetas. Lo mismo podemos hacer con este pequeño gráfico de barras. Le dan solamente un clic. ¿Sí? Un clic nada más. Y se selecciona todas las barras. Si ustedes quieren específicamente cambiar a cada una de las barras otros colores, tienes que darle otro clic más. Ahí sí seleccionas independientemente cada una de las barritas. Sí, entonces vuelvo a indicar. Si ustedes le dan solamente un clic a cualquiera de estas barras, van a seleccionar todas al mismo tiempo. Pero puede ser que ustedes quieran, ¿no? A cada departamento colocarle un color distinto. Entonces, tienen que darle otro clic más. Como por ejemplo, en Piura. Le doy un clic. Sí, entonces ustedes van a tener que seleccionar, mire, independientemente. Clic acá o clic acá. A cada barrita le pueden dar otro color distinto. ¿Sí? Entonces, yo en este caso voy a cambiarle a todos un solo color. Le voy a dar solamente un clic. Clic. Ahora me voy, formato, baldecito, y le puedo dar otro color, a ver, a ver, rojo. Para que se den cuenta, le voy a poner un guinda. Clic. Listo. Sí, entonces estaría quedando de esta forma, mire. Nuestro dashboard. Sí, ahí está. Le voy a aumentar un poquito de tamañito. Listo. A ver, hasta ahí, comentenme cómo vamos. Hemos podido crear nuestro dashboard. A ver. Muy bien, Normita. David, Yoni, Mario. Ahí está Junior. Perfecto. David, Davizaki. Ahí está. Reinaldo, José, Ángel. Muy bien. Perfecto. Yaneli. Ahora sí, por favor, le damos clic en el disquet para guardar todos los cambios que hemos estado realizando. Muy bien, Santos. Muy bien, Fernando. Hernán. Muy bien. Bien. De esta forma estaríamos culminando la actividad del día de hoy. Sí. A ver si no existe ninguna pregunta, estaríamos culminando de esta forma. A ver. En todo caso, voy a dejar de compartir la pantalla y me voy a despedir de ustedes. Bueno, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, Hernán, Angie, Percy, Kelvin, Ángel, Jorge, Noelia. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Ya les doy pase con Elizabeth. A ver, Elizabeth, ¿te encuentras? Noelia, 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 noelia. ¡Gracias!